Buenas tardes, yo he estado hablando, es Falele el que habla normalmente, pero bueno, como diría Falele, un momentito. Bueno, pues nada, simplemente una cosa breve, agradecerles a todos vuestra asistencia, a las bandas participantes, muchísimas gracias a todos, unas bandas espectaculares, como habéis podido comprobar. Bueno, agradecer también desde aquí a la Corporación Municipal del Ayuntamiento, tanto el concejal del Ayuntamiento en sí, como es todos los trabajadores, que también han aportado su proyecto de arena a ayudar a esto. A el Grupo de Proyección Civil, nuevamente, todos los padres y madres colaboradores que están allí en la barra, un aplauso para ellos, muy fuerte, sin gracias a ellos, porque no podemos hacer nada de esto. Agradecer también, pues, al Grupo Nuevo de Tambores, que ya habéis visto, los chapales llevan este año y es una maravilla como van tocando, tan pequeños y demás. Esperemos que sigan y ninguno se nos canse y sea todo de su agrado. Bueno, y cómo no, pues, a todos estos sinvergüenzas de compañeros que tengo, que gracias a ellos, pues, suena la banda cada vez mejor. Un aplauso también para el panel. Y, bueno, pues, antes de tocar sangre y agua, vamos a delitar también, que lo habéis pedido por ahí. Bueno, vamos, queremos hacerle entrega de un obsequio a nuestra presentadora, que siempre está con nosotros, en la buena de las malas, que a veces que la llamamos, pues, está aquí ayudándonos. Y Lola. Dice que no presenta nada, yo sé qué decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!